La marca de los cuatro aros presentó la cuarta generación de su modelo 8, además de ser el primer automóvil de producción en el mundo desarrollado para una conducción altamente automatizada. De forma paulatina, Audi introducirá funciones como el aparcamiento, pilotado en plazas de estacionamiento y en garajes o el asistente para la conducción pilotada en atascos. El diseño exterior, forma parte de una nueva era para la firma, podemos observar la clásica parrilla single frame más ancha, la carrocería en general es robusta y poderosa. Al frente encontramos los faros HD Matrix LED, incluyendo luces Audi Laser Light y en la parte posterior ópticas traseras con tecnología OLED, el interior es elegante, espacioso y cómodo, donde los pasajeros pueden disfrutar de masajes y calor en los pies en varios niveles. Al centro del tablero resalta una gran pantalla táctil y una segunda pantalla táctil situada en la parte central inferior se utiliza para el manejo del sistema de climatización, además de integrar otras funciones como la introducción de textos a través del sistema de reconocimiento de escritura manual. Audi abre aquí, un nuevo capítulo en cuanto a la experiencia de uso y manejo del sistema. Y también incluye un sistema de Audiobank Audi A8 cuenta con un motor V6 Turbo completamente rediseñado, el 3,0 de gasolina de la 855 TFSI con 340 caballos de fuerza Y en el transcurso del 2019 se añadirán motores adicionales de 8 cilindros y de alto desempeño. Destacados MyAudiApps Una aplicación que permite al usuario conectar directamente el vehículo con su smartphone y acceder a muchos servicios. Enre, ficha técnica motor V6 3,0 LTFs y potencia 340 HP Torque 350 NM Transmisión Triptónico 8 Bell. Precio desde 1.699.900 dólares. Precio desde 1.699.900 dólares.